Lunes 14 de Enero 85 al corriente Se separó de este mundo Un hombre inteligente En la historia quedó escrito Como todos lo sabrán Era el mejor de progreso Y el distrito de Azcatlán Macri Reyes se llamaba Leísta y buen consejero Si no me creen mis palabras Lo dirá mejor su pueblo En lo bueno siempre es todo Y nunca buscaba el mar Y algunos lo conocieron Ellos mismos lo dirán Todo su pueblo lo siente También sus alrededores En verdad fue un gran ejemplo De los más grandes señores También fue un gran presidente Y si supo gobernar Y si supo gobernar Ni siquiera arma usaba Sabía que era por demás También dependió a su pueblo En las buenas y en las malas Todo lo hacía con paciencia Porque si sabía aplicar Año del cincuenta y cinco Él estaba en el poder Todos hizo muchas mejoras Que nadie ha podido hacer Que nadie ha podido hacer Ya con esta Me despido Con mucho respeto Con mucho respeto Él El que compuso el corrido Fue amigo y compadre de él Mis ojos miran al cielo Pidiéndole al rey de reyes Que su alba alcance El perdón De ese señor Macri reyes